Soy un tomacorriente y es duro yo ahora lo puedo yo ahora soy grande entonces ya puedo como como analizarlo de una manera y estoy constantemente como tratando de destruir ese personaje que construí para proteger a esta persona que estoy tratando de recordar como era que soy yo y es durísimo tengo momentos muy duros